Hola, mi amor. Sí, ya lo estoy esperando. Simplemente solo falta que usted llegue. Los preparativos, la música, la comida, todo está listo. Solamente... Mi amor, pero usted puede dejar a alguien encargado. Simplemente llegue y ya. Sí, aquí lo voy a estar esperando. Listo, mi amor. Aquí te voy a estar esperando. Pero ¿sabes algo? Quiero que mi primer regalo de cumpleaños seas tú. La música. La música. La música. La música. debe de ser cinco y media. Tienes que venir con un buen número de incontringentes porque el anillo es... Patrona que lindo perreguito, ¿cómo se llama? Se llama Pekas. ¿Qué sabe hacer? Pekas, sit, sit, está bien amestrado. Buen chico, además tengo otro. Gabriela, tráelo por favor. Qué bonito ese mi rostro. Te comento que mis hijos tienen su propio entrenador personal, que yo mismo se lo contraté para ellos. Te juro que están bien amestrados. Ahora los voy a mandar porque ellos están en clase. Profesor, por favor. Pero vayan, disfruten de la piscina, chicas. Gracias. Manas, te cuento que a mí me ayudó un cantante que la patrón no contrató. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Oliver. Ay, qué bueno, qué chévere. No, Dios mío. Ay, mi corazón bello. Lo bueno es que pagué tanta plata para que te puedan amaestrar y enseñarte tantos trucos. Tú vas a ser el que me bajas a mirar todo este tiempo a mí, mi chiquito, mi precioso debo. Patrona, patrón. Acabo de ver un carro sospechoso que va pasando varias veces. ¿En dónde? Ahí fue. Ok. Ve y avísale a Luis Mario que tenga todo en orden. No quiero errores esta tarde. Patrona, patrón. Qué emoción, mi amor, tenerte aquí. Te lo juro que me siento muy, muy agradecida contigo porque gracias a ti las chicas han aprendido bastante. Han mejorado y ahora tengo muchos más clientes. Querida Rosario. Brindemos por eso, mi amor. Te cuento que me costó un poco. Pero para mí nada es imposible. Y ojo que ya les iba a dar un rote donde no se aprendían las cosas. Pero espectacular. Espectacular, te lo juro. Una enseñanza increíble. Ahora son las mejores. Por tener confianza en mi trabajo. Créeme que tu empresa va a ser todo un éxito. Gracias a ti, mi amor. Porque obviamente los que ya tengan crecido, las ganancias. Y todo está yendo súper, súper que bien. Y te hace sentir la gracia. Tengo todo mi polvo favorito. Sé que todo me repito. Porque quiero bailar contigo. Venga, esto no lo haces tío. Y que en la radio suene todas las canciones que escuchamos cuando lo hicimos. Quiero bailar contigo. Venga, esto no lo haces tío. Y que en la radio suene todas las canciones que escuchamos cuando lo hicimos. Esa gotita está cabrón, mamita, bendecida. Ponchademe esta pieza y ven bailar contigo. ¡Fuera cumpleañera! ¡Fuera cumpleañera! ¡Fuera cumpleañera! Ingeniero, un gusto tenerlo aquí en mi fiesta. Pase, disfruten, es todo para usted. Para que disfrute en este momento tan agradable de mi cumpleaños. ¡Felicidades patronas, se lo merece! ¡Bravo! Un aplauso para la cumpleañera. ¡Viva la cumpleaños! ¡Viva la zona! Bueno, chicas y chicos, muchísimas gracias por haber venido a mi fiesta. Gracias por compartir este momento tan agradable conmigo. Me siento emocionada con todo lo que me han hecho. En serio, muchísimas gracias a todos. ¡Bravo! Pero, esto no se acaba aquí, chicos. Pueden disfrutar de esta increíble fiesta. Vayan, que me pasen a la piscina. ¡Por eso es que es la patrona! ¡Toma! ¡Por eso es que es la patrona! Yo también sospecho de alguien. Tengan todo controlado. Cada detalle, cada movimiento. No se descuiden de nada. ¡Pensaste que podrías engañarme, desgraciada! ¡Luis Mario, tráeme a esta infeliz a la cabaña! ¡Camina! ¡Camina rápido! ¡Camina! ¿Pero qué es ese de la patrona? ¿Por qué? Escuché todo lo que estabas conversando. Pero hoy es tu final. Al piso, al piso, al piso, al piso, al piso, al piso. ¿Dónde está la patrona? Yo no sé nada. ¿Dónde está la patrona? ¡No sé nada! ¿Dónde se fue la patrona? No sé, no sé dónde está. En serio, no lo sé. ¿Dónde se fue? Dime dónde se fue. No sé dónde está. No entiendes que no lo sé. 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 ¡La mano a la cabeza! ¡Dónde más! ¡Drión, primo! ¡Ah! ¡Pero despacio, señor agente! No te lo dije, Luis Mario, estás desgraciado, iba a traicionar, tarde o temprano, nos iba a traicionar, ya está infeliz. Suégete Luis Mario, saca a esa desgraciada y vámonos de aquí. Tienes derecho a guardar silencio, todo lo que digas será abusado en tu contra. Quieto, levántate. ¿Estás bien, Carter? ¿Estás bien? ¿Segura? ¿Puedes caminar? Sí, 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 sí. Voy por allá. Voy por allá. ¿Por qué Luis? ¿Por qué? No, 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 no. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.